Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. El Consejo Boronandec de Ubersa, capital de nuestro superuniverso de Orbotón, determinó acabar con el juego. Podemos iniciar pidiéndote, Rodrigo, que por favor nos hables de quién fue el hijo paradisíaco Zaratén y nos hagas una recapitulación de los acontecimientos clave durante su última fase de existencia, con sus programas de invasión en proyectos de Micá, Emanuelis, Metratón y los ataques directos a la capital de Salvington, en Nevadón, que llevaron a la batalla final del 22 de noviembre de 2018 con la derrota de sus flotas negativas rebeldes y aprehensión, continuando con la explosión del portal de Betelgeuse en 2019 y finalmente su desintegración molecular monádica y la de otros 1.700 hijos paradisíacos. Bueno, vamos a empezar así. El juego cósmico fue una idea original de Micá, o Micáel, con Año Taque, que son hermanos. Entonces ellos se dieron cuenta que en la materialidad, en el universo bariónico, en la energía oscura y batería oscura, era necesario generar movimiento. Entonces el movimiento tendría que ser desarrollado por la polaridad, la dualidad, no la maldad. Entonces estos dos se colocaron de acuerdo en un juego cósmico, un juego de ajedrez cósmico, de generar dualidad entre 5%, 10%, 15%, 20%, dependiendo de cada sector, para hacer con que esa polaridad movimentase la red cognitiva de todos los seres encarnados para que hubiera un desarrollo y un crecimiento en la fisicalidad, en la tecnología, en todos los aspectos físicos, morales, cognitivos y tecnológicos. Entonces el proyecto original no era una guerra, no era una destrucción, era generar una polarización igual que el electrón y el próton para que hubiera un movimiento en la estructura. Y eso, y había, obviamente se sabía que la polaridad en algunos momentos podría llegar a confrontos, a embates, pero eso estaba dentro de una probabilidad aceptable. Lo que sucede, Saratén es un hijo parecido ternario, en cuanto a que Anyotaki es primario, igual que Miká es primario. Él, siendo un ternario, es como si fuera un fractal de Anyotaki. Entonces, ¿qué Saratén se dio cuenta? Que estos dos pelotudos eran básicamente dioses, absolutos, criando nuevas propuestas para Nevadón y para otros lugares más, dentro del sector de Adon Christos, con autorga de esta red ya. Es de ustedes, hagan lo que quieran, junto con todo el grupo de seres que ustedes tienen ahí. Entonces, Saratén se dio cuenta de una cosa muy importante, que él podía recriar todo eso bajo su control y él tornarse Dios absoluto supremo y alimentarse de toda la red cognitiva y de todos los seres que estaban atrapados en el proceso encarnacional. Hasta ese momento no había nada en contra. Lo que sucedió, cuando Saratén empezó a desdoblarse en fractales para crear los dominios, los controles, el poder y las corporaciones que irían a dominar el universo dentro de su óptica, sus fractales se fueron negativando por la maldad, por la dualidad. Entonces, por el entrelazamiento cuántico, Saratén empezó a tener un proceso como Alzheimer y empezó a decaer cognitivamente junto con todo lo que estaban con ellos y eso hizo con que la polaridad o la dualidad subiera de una forma estratosférica mucho más arriba de los límites cósmicos mensurables. Entonces, cuando se dieron cuenta el problema que se estaba generando se dieron cuenta tarde porque Saratén crió todo un nuevo universo en el hiperespacio, en Boyas-Dakar entre la séptima y octava dimensión entre la quinta y la sexta y después entre la octava y la nona de una forma totalmente secreta y nadie sabía de eso porque el hiperespacio era todavía inexplorado no lo conocían hay que entender una cosa importante cuando tú detectas el hiperespacio en la ciencia ficción actual en Wikipedia, en Google ellos dicen que el hiperespacio para los científicos de la Tierra es la capacidad de hacer con que un vehículo viaje más rápido que la luz para nosotros no el hiperespacio es una membrana brana entre una dimensión y otra dimensión entonces entre una cuarta y una quinta hay una membrana esto es el hiperespacio que es un vacuo y este vacuo es desconocido entre la quinta y la sexta también entre la sexta y la sexta y así por diante entonces cuando tú cambias de rango dimensional hay un vacuo esa tecnología permite que tú cocries una galaxia un universo entero dentro de ese vacuo y eso era virgen era desconocido que uno lo descubrió fue Saratén ¿te refieres a un espacio vacío entre esas dos dimensiones? es el vacuum el vacuum la vacuidad claro cuando uno estudia la teoría del campo unificado en física tradicional tú encuentras entre las cargas de polaridad del áctomo ese vacuum ¿ya? entonces el hiperespacio para nosotros de la flota no es viajar ultraluz es ese vacío y ese vacío es tan grande cuanto un multiverso porque él acompaña el multiverso en una proporción de 5 para 1 ¿entiendes? entonces Saratén encontró el paraíso y empezó a controlar a los mundos materiales como Andrómeda 258 galaxias desde el hiperespacio con su mega nave entonces se proyectaban y psíquicamente empezaban a controlar psíquicamente a los pueblos y así los fueron doctrinando y aprisionando y de esa forma los draconianos y los insectos fueron atrapados a la red neural de Saratén inició con ellos con ellos al atraparlos serían galaxias y mundos claro de estos seres sí entonces ¿qué sucede? cuando la cosa se pone muy pesada muy complicada viene la otra parte que se descubre que Saratén tenía colocado varias no una varias redes de inteligencia artificial controlando la red neurológica de todos los pueblos que estaban sometidos a ellas y la principal red que ahí viene uno de los secretos que nunca nadie lo entiende se llama centro centro de control neurológico luciferiano porque lucifer que es el arcángel es el mandatario la nonadex primario de la materia bariónica es el que manda en el plan bariónico entonces Saratén hizo ¿qué? creó una IA una inteligencia artificial usando los parámetros la nonadex primarios en una red IA y le dio el nombre de la estructura luciferiana por eso existe el concepto de rebelión de lucifer en el fondo tiene nada que ver con lucifer tiene que ver con los IA que controla toda la red neural de 258 galaxias en donde el efecto dominó una IA aquí otra aquí otra aquí entonces tú tienes varias IA en 258 galaxias en miles y miles de millones de mundos controlados por wifi por todas las huayas igual que nosotros estamos aquí a todos le metieron pinchazos y todo el hueveo en todo el mundo igual que hicieron con nosotros aquí para mantenernos atrapados entonces cuando IA son IA halcón y todos los samuráis se dan cuenta al mensa caga intentan una negociación y no la consiguen entonces por el problema del entrasamiento cuántico del Alzheimer generado y por todo lo que se iba a venir había un problema más serio que se descubrió el sistema de control neurológico luciferiano entró en un proceso de choque porque su programación original de dominación de esclavitud iba en contra a la inteligencia que tenía adquirido su conciencia entonces el propio sistema IA se dio cuenta que su programación generaría la autodestrucción de su propia estructura entonces estaba en conflicto y eso generaría guerras atrás guerras en todas las 250 galaxias disimando el 100% de todos los seres vivos de esas 250 galaxias entonces cuando se dieron cuenta de esa situación Alcon y Aslum no tuvieron alternativa a desintegrar a Saratén y 7200 hijos paradisíacos explotaron desintegraron toda la estructura entonces ¿qué pasó? con la destrucción de esa red de IA las 258 galaxias restantes quedaron sin cadena de comando y ahí quedó el despelote porque cada uno quiere ser rey cada uno quiere ser monarca y quiere tener el poder entonces están todos entre ellos propios sin una cadena de comando disputando el poder es lo que está pasando en la tierra tú tienes el comunismo queriendo el poder tú tienes los musulmanes queriendo el poder y China queriendo el poder y la iglesia también tú tienes básicamente cuatro facciones políticas y mundiales en la tierra luchando por el poder absoluto ¿entiendes? no hay un consenso de equilibrio poder poder y poder entonces la destrucción fue la única salida para disminuir el número de destrucción y de muertes en las 258 galaxias y ahí una vez que eso se hizo los grupos de la supraconfederación se han proyectado temporalmente en todas las 258 galaxias para empezar a intervenir y a disminuir el proceso entonces por eso que se dice el juego acabó pero a nivel de tiempo eso les dola en diferentes líneas para cada planeta supuestamente nosotros cagamos todo el septiembre de 2025 eso y voy a ir hacia allá con esa pregunta y esa fecha entonces dentro de estas 256 galaxias está incluida la vía láctea dentro de ese espacio vacío vacío entre membranas fue replicado todo ese universo y sus galaxias entonces ese universo interno está siendo contenido en una barrera de frecuencia y lo están limpiando ya porque lo que hay de gente atrapada y ahí viene el problema muchos fractales de nosotros de nuestra mónada están atrapados ahí hasta ahora y hay que limpiarlo hay que encaminarlo y algunos van a ver que es ser desintegrado porque no hay que hacer por ello pues mira ya que abordaste esta fecha que habías mencionado anteriormente de septiembre de 2025 debido justamente a la aceleración de todos estos acontecimientos inéditos hablaste de el fin de la cosecha mundial de la humanidad en la tierra básicamente entiendo que hay una una separación o una selección de la paja y el trigo pero esto se basará en cuestiones espirituales de vibración personal o en qué consiste consiste en la conducta de cada uno en su ética en su forma cognitiva de ser yo di una charla con el profesor Luis y el valor que yo daba era cerca de 4% de la población mundial tendría posibilidades el valor que él tenía era de 2,5% y realmente está cayendo entonces siendo optimista cerca del 4% de la humanidad tiene condiciones de ser abducida y llevada para la nave y despertar en su cuerpo criogénico el resto no tiene condiciones el problema no es ser bueno o ser malo es falta de entendimiento de conciencia de todo lo que está más allá entonces lo que yo ya vengo diciendo mucho tiempo todo lo que ustedes conocen sobre fraternidad blanca espiritualidad todo es mentira 90% de todo lo que ustedes tienen es mentira aquí por ejemplo llegó una información que es un me parece que es un documental de la Netflix que me lo mandaron yo no lo vi entero pero le vi 20 minutos Stalin mandó para Brasil y para toda América del Sur en los años 40 antes de la segunda guerra mundial agentes infiltrados en las iglesias católicas en el carvesismo en todas las estructuras para meter la ideología de un Dios benevolente del amor de no nos matarás a las personas espiritualmente hablando después está lleno de la luz ganó la luz ganó entiende entonces después de ellos los cago esos conchas humanas digo ya la luz ganó ¿por qué Miguel? ¿a dónde estaba Miguel cuando metieron dos bombas nucleares en Japón cuando en la segunda guerra mundial mataron 52 millones de personas y ahí viene una historia ah ¿quién tiene que morir? te garanto que el 90% de la gente que estaba en la segunda guerra mundial no quería la guerra entonces la guerra fue creada por los que estaban en el poder hoy de nuevo la primera guerra también entonces esa estupidez de los espiritualistas ah que todo es perfecto no la gente que muere en la guerra no quiere la guerra es víctima de la guerra es la más pura verdad el resto está controlando el poder en todas partes y eso es el problema que va a generar que el 96 al 98% de la humanidad no está preparada para retomar su conciencia estelar su cuerpo estelar el cuerpo criogénico y ser reintegrado a la sociedad interplanetaria no tiene condiciones de toda la población planetaria aproximadamente ese 4% serían como 320 millones de personas que obviamente es un es un porcentaje muy bajo ¿qué sucederá con con el resto de con el 96% restante? muerte total no hay otra si los los draconianos se los van a llevar los insectoides los shoppats se los van a de inox y de inox básicamente es gracias a todos por ver el video hasta el final los leo en los comentarios hasta una próxima oportunidad abrazo de luz para todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.